Tu rostro en estos días difíciles, Padre amado. Amén, amén. Y a mis hermanos nuevos también, Padre amado. Fortalece su fe en estas fechas, Padre amado. Amén. Y ayúdanos a nosotros, Padre amado, como tus hijos, sus hijas, Padre amado, a seguir amándole, Señor amado, a buscarle, papito amado. Bendiga este servicio de gran manera, saca todo espíritu de nervio, Padre amado. En el nombre de Jesús, Padre amado, usted ha puesto valentía, dominio propio en nuestras vidas, Padre amado. Amén, 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 Señor. Y fortalece a mi hijo, Isaías, Padre amado, para que levante esta oración. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén. Estamos aquí, Señor, dándole gracias por la vida, por la salud, por haber podido amanecer con nuestros seres queridos. Amén, amén. Porque nunca nos ha faltado el pan sobre nuestra mesa, Señor. Le pedimos que usted esté ayudándonos a sacar este servicio adelante, Señor. Que pueda llegar como un perfume agradable ante su presencia, Señor. Amén. Y está bendiciendo a nuestros hermanos que están por delante, Señor. Que usted se ha intercedido en su lengua, Señor. Se va poniendo palabra. Y todo esto se lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Gloria a Dios, Señor. Amén. Que Dios bendiga a nuestros hermanos Isaías. Vamos a cantar al Señor. Dios bendiga a mi hermano Emanuel, a mi esposita. Agradezco a mi alabanza y a los gocemos en la presencia del Señor. Amén. Alabanza número 28 y las carpetas. Santo eres rey. No existe palabra en el mundo con la que yo voy a empezar. Tráeme esa gratitud que siento tan solo al cantar La gente me encanta la vida y en todas las canciones de amor Yo quiero agradecer por el cargo de mi amor Y llevo mi canción como un ave que me devolverá Me llego hasta llegar al altar de mi Dios Y sé que hasta el final no será mi razón de cantar Pues mi voz es tan lento que nunca he querido esperar Tanto es la sed de esta vida Me alabo lo que es sanidad Yo llevo en mi canción salvación para la humanidad Cantando hoy con mi guitarra De aquí quien me quiera escuchar Tendrá que saber que a Jesús solo quiero cantar Yo llevo mi canción como un ave que puede volar Tan lejos hasta llegar al altar de mi Dios Y sé que hasta el final no será mi razón de cantar Y sé que hasta el final no será mi canción como un ave que puede volar Y sé que hasta el final no será mi canción como un ave que puede volar Y sé que hasta el final no será mi canción como un ave que puede volar Y sé que hasta el final no será mi canción como un ave que puede volar que preciosa alabanza, Dios bendiga a mi esposita para que esté leyendo los comentarios que van llegando y que pueda dar gracias al Señor que el Señor les bendiga a mi hermano en esta tarde a cada uno de ustedes que Dios les bendiga a cada uno en esta tarde mi hermano amado porque es un día de bendición un día de victoria para nuestra vida para cada uno de ustedes sabiendo que el día martes no se puede hacer el servicio mi hermano amado porque estoy enferma estuve en panita que si le agradezco a todos mis hermanos que estuvieron orando y ayer el rugimiento que me hicieron por la fe mi hermano Elía con la hermana Lorena que el Señor les bendiga grandemente dice nuestro hermano Elía Dios les bendiga a mis hermanos este día de bendición que Dios bendiga a nuestro hermano Elía allá donde se encuentra con nuestra hermana Lorena junto a sus familiares nuestra hermana Eva nuestro hermano Rufino con nuestra hermana Macarena y junto a su hermano que el Señor les bendiga grandemente dice nuestra hermana Lorena Dios les bendiga a mis hermanos amados que esta tarde sea de poder del Espíritu Santo administrando sus vidas que Dios les bendiga a sus vidas amén que Dios les bendiga a nuestra hermana Lorena y junto a Elio, a Saray a sus hijos que Dios les ha dado de bendición que Dios les bendiga grandemente dice nuestro hermano Elía saludo de Calama a toda mi familia Rufino Eva Macarena Mauricio y mi esposita e hijos Dios les bendiga a todos mis hermanos amén que Dios los bendiga dice nuestra hermana Andrea Gutiérrez buenas tardes hermano Marco y esposita e hijos muchas bendiciones amén mi hermano Andrea grandemente junto a sus hijos y a su esposo dice nuestro hermano Sergio Quintriqueo nuestro hermano Iván que Dios le bendiga junto a nuestra hermana Sonia no es cierto a nuestro hermano José ahí a su amada esposa a sus hijas ven, amén dice hola hermano Marquito y que el Señor les bendiga a toda su familia amén que Dios le bendiga a mi hermano Iván amén dice nuestra hermana Inés Dios les bendiga grandemente hermano Marco hermano Arbemí un abrazo gigante amén que Dios me la bendiga hermana Inés cada día junto a su amado esposo a sus hijos no es cierto amén una mujer amorosa cuando estuvimos caminando juntos una mujer amorosa mi hermano Amado nuestra hermana Inés y que Dios me la bendiga grandemente así es rey gloria a Dios dice nuestra hermana Marisol Dios les bendiga a mis hermanos amén mi hermana Marisol que Dios me la bendiga grandemente junto a nuestro hermano Orlando amén que ellos sabemos que ellos día tras día también están predicando la palabra de nuestro Señor Jesucristo también están tirando las semillas repartiendo el alimento de nuestro Señor Jesucristo amén Jesús ahí nuestra hermana Marisol comparte un estique nuestra hermana Lorena dice Dios le fortalezca esta tarde de victoria amén nuestra hermana Andrea dice cómo está mi hermanita Noemí que el Señor la guarde y bendiga mi hermanita Andrea mucho mejor gracias mi Señor gracias a la misericordia de nuestro Dios me encuentro mejor mi hermano amado porque sabemos que el enemigo no está contento mi hermano amado y siempre va a estar tirando dardos ¿no es cierto? dardos de enfermedades de dolencias en nuestro cuerpo porque somos carne y sabemos que tenemos que enfermarlo pero para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo mi hermano amado podemos salir victoriosos ¿no es cierto? podemos alabar y bendecir a este Dios maravilloso que Dios nos ha dado un día más de vida un día más de oportunidad para poder bendecirle porque tenemos que ser unos hombres unas mujeres agradecidas mi hermano amado por el aire que respiramos porque podemos abrir nuestros ojos podemos ver a nuestros hijos sanos que corren que juegan ¿no es cierto? y yo por eso alabo y glorifico a este Dios maravilloso que un día más me dio la oportunidad mi hermano amado de poder arrepentirme ante las plantas de él de poder buscar de su rostro maravilloso aleluya y eso se los saludo a mi hermano marco amén gloria a Dios para siempre bendiga a todos nuestros hermanos que han enviado sus saludos amén nuestros hermanos el día nuestra madre Lorena que ya están en Calama amén Dios les fortalezca grandemente que puedan ser de gran bendición allá junto a sus papitos mi hermana Lorena que Dios les bendiga grandemente en esta tarde amén Dios los fortalezca vamos a seguir cantando al Señor Dios bendiga a mi hermano Emanuel para que cantemos al Señor amén A ver a ver ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Nuestra hermana Magdalena Díaz Muñoz, Dios la bendiga grandemente y la fortalezca en esta noche. Amén. Buenas tardes, que Dios los bendiga. Muchos hermanos y familias que sean una palabra hermosa para nuestra vida. Amén. Dios la bendiga, hermana Magdalena Díaz Muñoz. Dios la bendiga enormemente en esta noche. Gracias por estar en la transmisión. Gracias, mi Dios. Nuestra hermana Marisol. Amén. Gloria a Dios. El diablo está vencido. Amén. Esa es nuestra fe. La victoria es nuestra. Saludos a mis pastores y hermanos. Amén, mi hermana Marisol. Hoy día estuvimos compartiendo con nuestro pastor. Está mucho mejor para la gloria del Señor. Está cada día mejor nuestro pastor. Amén. Y eso solo lo hace el Señor. Amén. Nuestra pastora igual está bien para la gloria del Señor. Amén. Nuestro hermano Luis Díaz dice, buenas tardes, muchas bendiciones unidos por el mismo Dios. Amén, mi hermano Luis Díaz. Alabamos y bendecimos al mismo Dios. Dios los bendiga grandemente y los fortalezca en esta noche. Nuestra hermana Noelia también nos está viendo. Dios la bendiga grandemente junto a sus hijas. También Dios la fortalezca en esta noche. Amén. La palabra del Señor. Alabamos y bendecimos. La palabra del Señor está en el libro de Efesios 4, versículo 26. Amén, amén. 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 En el nombre poderoso suyo se lo pedimos para la honra y gloria del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. 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 La gloria para el Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Amén. El apóstol Pablo escribiendo a la iglesia de los Efesios. Amén. De Efesios. Amén. Airaos, pero no peguéis. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Amén. Si hay algo como seres humanos a nosotros, como seres humanos a todos, hay momentos que nos viene el enojo. Amén. Amén. En cualquier momento o área de la vida de nosotros nos viene, en algún momento viene el enojo. Amén. Amén. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Amén. 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 Ya sea en el trabajo, en la escuela, ya sea en el hogar. Amén. Así es. Amén. Y lamentablemente, el Señor nos llama hoy día a no airarnos, mi hermano. Y que no se ponga sobre el sol nuestro enojo. O sea, que no pase un día, mi hermano. Que no pase un día antes que nos podamos reconciliar con nuestra esposa, que nos podamos reconciliar con nuestra madre, que nos podamos reconciliar con el jefe de trabajo, el compañero. Así es, mi Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Porque es terrible estar enojados. Amén. Santo. Se pierden bendiciones grandes al estar enojados, porque eso va creciendo en el corazón del Hijo de Dios, de la Hija de Dios, del ser humano, y va produciendo raíces de amargura. Bendito Dios. Y que no hace crecer al Hijo de Dios. No lo hace crecer porque está esa ira, está ese enojo. Está amarrado, está ese nudo muchas veces. Y pasan años, pasan meses. Y lamentablemente no se rompe ese nudo. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Pero es necesario romper ese nudo de enojo, de ira. Amén. Con la persona que estemos. Bendito sea el nombre del Señor. Señor enojado, te dice el Señor, que pueda, bendito sea el nombre del Señor, haber un perdón. Amén. Porque perdonándonos, perdonándonos, el Señor a nosotros nos perdona. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Amén. En la Biblia hay muchos ejemplos muy maravillosos de personas que se enojaron lamentablemente. Santo sea el nombre de Dios. Vemos a Anamán, el sirio, este hombre que era leproso, general. Va a donde Eliseo, buscando una sanidad. Él pensó que Eliseo lo iba a recibir con una alfombra roja, que iba a decirle, de entre mi general, a mi casa, quizá. Bendito sea el nombre del Señor. Pero no fue así, el mandón criado. Bendito sea el nombre del Señor a decirle lo que tenía que hacer. Santo. Que se tenía que se embuñir siete veces en el río del Jordán. Bendito es el nombre del Señor. Y Anamán se enojó. Se enojó en ese momento porque el Jordán era un río sucio, cochino. Él dijo, habiendo otros ríos tan hermosos, cristalinos, me mandó allá, ni siquiera me recibió. Bendito sea el nombre del Señor. Amén, amén. Se enojó. Iba a perder la bendición. Así muchas veces nosotros perdemos muchas bendiciones que el Señor nos quiere dar. Ayúdanos, Señor. Muchas bendiciones que nos quiere dar el Señor. ¿Por qué? Porque estamos enojados. Así es. Perdonamos de labio, pero de corazón no. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos ayude a poder perdonar de corazón. Bendito sea su nombre, Señor. Y este general se fue ahí enojado. Y uno de los criados de él, uno tuvo que hacerlo entrar en razón. En el camino. Porque a veces hay personas que nos van a hacer entrar en razón. Santo sea el nombre del Señor. Dios va a poner personas al lado suyo para que entre en razón, querido hermano. Bendito Dios, Santo sea su nombre. Y Dios pone a las personas precisas para hacer, poner razón a este general. Ayúdanos, Señor. Y le hace caso al criado y le hace caso a la palabra del profeta. Y se zambulla en el río del Jordán, ese río sucio. Bendito Dios. Hasta que en el momento de la séptima vez zambullirse, su piel dice que se regeneró. La lepra salió, su piel fue como la de un niño, como de un bebé. Porque hizo caso, se le quitó el enojo, la ira, obedeció. Bendito sea el nombre del Señor. Hay bendición en la obediencia. Y hay bendición, mi hermano, cuando nos desamarramos, cuando se sale el enojo de nuestras vidas. Bendito sea el nombre del Señor. Amén, amén. Cuando nos enojamos, querido hermano, cuando nos enojamos, cuando gira nuestro corazón, obramos contra el Espíritu. Y le damos una ventaja al enemigo, cuando permitimos que el enojo desenfrenado y la amargura nos dominen. La falta de perdón no solo nos mantiene atados, sino que corroe como un ácido. Bendito sea el nombre del Señor. Y nos consume hasta llegar a lo profundo de nuestros corazones. Bendito sea su nombre. Nos corroe como el ácido o como el óxido en el fierro. Cuando el fierro no se le echa el esbalte para, bendito sea el nombre del Señor, ¿cómo se llama ese esmalte? Anticorrosivo. ¿Qué pasa? El fierro, el óxido se lo va comiendo. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Es lo mismo que pasa en el corazón del ser humano. Del corazón nuestro que no ha perdonado y sigue con ese enojo, con esa ira. Bendito sea su nombre. Por eso es tan importante esta palabra en nuestras vidas, querido hermano. Amén. Gloria a Dios. Porque es tan fácil enojarse, mi hermano. ¿Por qué hoy en día hay tantas personas que saltan de una iglesia a otra? ¿Por qué? Porque se enojó con el pastor, se enojó con el jefe de coro, se enojó con la palabra, con el predicador, con la hermana. Se enojó, bendito sea el nombre del Señor, y están atados. Y lamentablemente saltan a una iglesia y ahí también terminan enojándose, mi hermano. ¿Por qué? Porque nunca se han convertido de corazón al Señor. Amén, amén. Que nunca han desechado el enojo. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Quieres ver los dones en tu vida del Espíritu Santo, querido hermano. Pero ahí está el obstáculo, está todavía esa raíz de enojo, ahí estás atado. Santo sea el nombre del Señor. Amén, amén. El Señor hoy en día quiere que te reconcilies con tu hermano, que te reconcilies con tu mamita, con tu suegra, con tu suegro. Que te reconcilie en esta hora. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque a veces falta el amor, muchas profecías, muchos dones, lo que pasaba en Corintio. Muchos dones, muchas lenguas, muchas danzas, pero que estaban lejos del amor que el Señor quería que tuvieran en sus vidas. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos fortalezca. Señor, amén. Que dijo Jesús, el gran mandamiento, amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, con toda tu mente, y odiarás a tu prójimo, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Son los dos grandes mandamientos que el Señor ha puesto para nuestras vidas. Santo sea el nombre del Señor. Dios nos fortalezca en esta noche. El versículo 30, mire, dice, no, y no contristeis el Espíritu Santo de Dios con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. No contristeis al Espíritu Santo. El Espíritu Santo se contríñe cuando en nuestros corazones hay ira y enojo. Se contríñe, bendito sea el nombre del Señor. Hay personas que han hablado y no pueden perdonar. Es tanta la herida que han sufrido. Pero es imposible que lleguemos al reino de los cielos estando atado, enojado. Bendito sea el nombre del Señor. Todo lo que atamos aquí es atado en el cielo. Bendito sea el nombre del Señor. Dios te manda en esta hora de saltarte, querido hermano. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cómo puedes vivir así enojado? Me dice la alabanza, enojado con tu hermano. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cómo puedes tú orar estando enojado con tu hermano? Bendito sea el nombre del Señor. Como decía mi hermano Luis Díaz, si no me equivoco, servimos a un mismo Dios. Dios nos llama a la unidad. Así es mi Dios. Es la unidad y poder. La iglesia primitiva se unió. Ellos compartían sus cosas, sus tierras. Vivían unidos. Unos a otros se amaban. La gloria del Señor descendió a sus vidas. El Espíritu Santo descendió a sus vidas. Porque estaban unidos. Se amaban. No había rencor, odio en sus corazones. Y dice la Escritura que se añadían cada día más los que eran de ser salvos. Porque estaban unidos. Porque el Espíritu Santo estaba orando en sus vidas. No había ira, rencor en sus corazones. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos fortalezca. Fuimos sellados con el Espíritu Santo, mi hermano. Eso significa que Dios ha puesto su marca especial de redención en nosotros. El Espíritu en nuestra identificación permanente. Lo cual significa que hemos sido separados para el Señor. Y portaremos la evidencia de nuestra salvación por su presencia, aleluya, interior, hasta el día cuando vayamos a estar con Él en nuestro hogar celestial. Voy pues a preparar morada para que yo donde estoy, vosotros también estéis, dijo el Señor. Pero el Señor, bendito sea el Señor, no quiere que estés enojado, querido hermano. No quiere que esté esa atadura en tu vida. Y hoy día el Señor te dice que te desate. Bendito sea el nombre del Señor. La vida del hombre y de la mujer es como la neblina. Está en un rato y después se disipa y se fue. Así es la vida. No sabemos si el día de mañana el Señor nos va a permitir estar vivos. Bendito sea el nombre del Señor. No, miren los años como pasan, me he dado cuenta. Parecía que ayer teníamos 18 años con mi esposa. Han pasado volando los años. Amén, amén. Bendito sea el nombre del Señor. Amén, amén. Pasan rápido los años. ¿Cuánto estima el Señor? La vida, 70, 80 años, los más robustos. Bendito eres, amén. Ya tenemos 33. Usted es más joven, tiene menos. 29. 29 para ayudar al Señor. Amén. Pero los años pasan volando, querido hermano. Amén. El Señor te manda hoy día a desatarnos. Amén. A nosotros los manda porque también nos habla a nosotros. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Moisés, el gran hombre de Dios, el hombre más manso que existía en la tierra. Luchó toda la vida por un pueblo terco y él anhelaba de entrar a la tierra prometida. Era su sueño. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Pero por un enojo, mi hermano, por un enojo. Porque fue tanto lo que el pueblo, bendito sea el nombre del Señor, terco, lo hizo enojarse. Bendito. El Señor dijo que le hablara la peña y él que lo que hizo fue la golpeó y salió el agua. Bendito sea su nombre. Pero ¿por qué? Porque hubo un momento de enojo en su vida. Y lamentablemente no pudo entrar a la tierra prometida. Ayuda a nosotros. Que Dios nos ayude a nosotros. Que no por un enojo, mi hermano, nos quedemos aquí. Por un enojo perdamos la salvación. Bendito sea el nombre del Señor. Dios te bendiga en esta hora. Dios te fortalezca, querida hermana, querido amigo. El Señor te ama. Por eso nos habla de esta forma. Para que podamos desatarnos y podamos bendecir el nombre del Señor libre. Gozarnos en su presencia libre. No sabemos lo que pasará el día de mañana, querido hermano. Dios nos fortalezca. Dios te bendiga en esta noche. Y no contristemos al Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es una persona, mi hermano. El Espíritu Santo es una persona como Dios Padre, como Dios Hijo. El Espíritu Santo también es una persona. No lo contristemos, no lo entristezcamos. Bendito sea el nombre del Señor por nuestras actitudes malas, nuestras actitudes carnales. Bendito sea el nombre del Señor. Dios te fortalezca en esta hora. Y que el Espíritu Santo pueda en esta noche tocar tu vida, tocar tu corazón. Y pueda estar ese don de perdón en tu vida. Bendito sea el nombre del Señor. A veces hay que agachar el moño. Así es. Amén, 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 amén. A veces hay que agacharlo, hay que agacharlo. Bendito sea el nombre del Señor. Y a veces quizás duele cuando quizás personas no quieren aceptar el perdón. Así es. Amén. Pero usted va a quedar bien delante de Dios porque usted se acercó, usted obró según la palabra del Señor, pidió perdón. Bendito sea el nombre del Señor. Amén, amén. Bendito sea el Espíritu Santo de Dios con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira y gritería. Se da cuenta cuando uno empieza a enojarse, empieza a alzar la voz. Amén. Y ahí queda más la grande, mi hermano. Así es. Dios nos ayude y nos fortalezca a nosotros como esposos. Amén. Bendito Dios. Porque en momentos que nos enojamos, amén, somos hombres, somos carnes. Bendito Dios. Que Dios pueda en nosotros, en nuestro carácter, nuestro Señor moldear, amén, nuestra vida. Amén. Y quitarse de nosotros y que como dice la palabra, que nos pase y no se ponga el sol sobre nuestro enojo. Que nos pase un día, mi hermano, que nos pase más de un día. Que estemos enojados, que podamos después pedirle perdón, esposita. Me equivoqué, fallé, perdóname. Amén, amén. Papá, hijo, hermano, vecino. Bendito Dios. Bendito Dios, Señor, que nos pase y no le demos caída al enemigo. Amén, amén. Porque eso busca el enemigo que nos enojemos, mi hermano. Así es mi Dios. Cuántos femicidios, cuántos hombres han matado a sus esposas. Cuántas muertes de mujeres por un momento de ira, de enojo, mi hermano. Después, cuando uno ve las noticias, los reportajes, fue un momento de ira que le vino a la persona. Y terminó, lamentablemente, asesinando. Porque eso vino el diablo a matar, robar, destruir. Pero nuestro Señor Jesús vino a dar una vida en abundancia. Amén, amén. A darnos victoria. Dios los bendiga y nos fortalezca en esta noche. Palabra del Señor, mi hermano. Que Dios te bendiga en esta noche. Vamos a orar al Señor por su palabra. Amén. Amén. Amén, Dios. Amado Dios y buen Padre eterno, en el nombre de Jesús, vamos a su presencia en esta hora, Señor amado. Dándole las gracias, Padre amado, por esta enseñanza, Padre amado, del enojo, la ira, Padre amado. Ayúdanos a nosotros, Padre amado, como tus hijos, Padre amado. Que no estén nosotros, Señor amado, ese espíritu de enojo, de ira, Padre amado. Sea usted formando nuestros carácteres, Padre amado. Queremos ser más como usted, Señor Jesús. Amén. Queremos ser como usted, Padre amado, manso, sencillo, Señor amado. Si viene el enojo, el celo, que venga ese celo que usted tuvo en el momento que estaban los cambistas, que estaban los vendedores en el templo, Señor amado. Que venga ese celo por tu palabra, Señor amado. Que venga ese celo por la sana doctrina, Padre amado. Pero no a enojarnos, a irarnos con nuestros hermanos, con nuestros prójimos, con nuestra esposa, con nuestros padres, con nuestros hijos, Padre amado. Ayuda a controlar ese sentimiento en nuestras vidas, Señor amado. Porque no vamos a crecer, no vamos a estancar en nuestras vidas. Personas que viven enojadas, personas que viven con envidia, con celos en sus corazones. Personas que estiren raíces de amargura, Dios amado. Sea usted exatando, Padre amado, rompiendo toda raíz de amargura, rompiendo toda cadena del diablo, Padre amado. Bendito sea tu nombre para siempre, Jesús. Jesús, ayúdanos, Padre amado. Bendiga esta palabra en cada corazón, en cada vida, Dios amado. En el nombre de Jesús, Padre. ¿Cuánto nos falta para ser como usted, Señor? Bendito, Dios. Forma nuestro carácter, Jesús amado. Amén, amén. Nosotros solo somos el vaso, Padre amado. Usted es el alfarero, Padre amado. Vaya usted volviando nuestras vidas, Señor. Para alcanzar la estatura del varón perfecto, Padre amado. Ayúdanos, Padre amado. A ser sencillos, Padre amado. Delante de tu presencia. Gracias, papita amado. Bendiga esta palabra en cada corazón y en cada vida. Que lo pedimos para la honra y gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Amén, que el Señor nos bendiga y nos fortaleza. Amén, amén, amén. Vamos a cantar una alabanza de adoración. No sé lo que tenga preparado. Amén. Vamos a bendecir el nombre del Señor. Gozate, querido hermano. El cuaderno grande. El que estaba con el verde, chiquito. El otro. El que estaba junto con el verde. Amén. Hermanos, tráigame el cuaderno verde que está con el potrini, por favor. Bendito eres. Bendito sea su nombre, mi Dios. Fortaleza el rey. Bendito Dios. Santo eres, rey amado. Amén, amén. Santo eres, Jesús amado. Poderoso eres, Señor. Alabado sea su nombre, Jesús. Poderoso eres, Jesús amado. Amén. Cuando escucho tu voz, mi Señor. Aleluya. Amén. 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 Al mirar los cielos y la tierra, Mi alma se llena de emoción. Amén. 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 Cada instante me muestra tu amor, cuando escucho tu voz, Señor, tríceme en todo mi ser, en tu voz empecé a saber que te acuerdas de mí. Cuando escucho tu voz, Señor, tríceme en todo mi ser, en tu voz empecé a saber que te acuerdas de mí. Cuando escucho tu voz. Gracias, Señor, por darme la vida. Y al bendecirme por muchas cosas más, mis emores y tristezas ya son vencidas. Por el poder de la sangre de Jesús. Oh, Señor, nunca te vayas. Contigo siempre quiero yo estar. Cuando escucho tu voz, Señor, tríceme en todo mi ser, en tu voz empecé a saber que te acuerdas de mí. Cuando escucho tu voz, Señor, tríceme en todo mi ser. Y es un gozo especial al saber que te acuerdas de mí. Cuando escucho tu voz. Cuando escucho tu voz, Señor, tríceme en todo mi ser, en tu voz empecé a saber que te acuerdas de mí. Cuando escucho tu voz, Señor, amén. Amén. Yo le digo a mi esposita para que pueda leer los comentarios. Que la fortalezca. Amén. Nuestra hermana Noveli, nuestro hermano Elía ahí confirmando. Amén. Amén. Nuestra hermana Noveli dice hay poder en Jesús. Nuestra hermana Carmen, que Dios la bendiga. Hermana Carmen ahí que se ha podido conectar en esta tarde. Amén, Noveli. Ahí confirmando la palabra de nuestro Dios diciendo amén. Amén. Nuestra hermana Noveli dice, Dios le bendiga grandemente hermano Barco, Don Barbo, Astubillo, Carrasco y familia. Amén, amén, amén. Gloria al rey. Dice nuestra hermana Noveli, gloria a Dios para siempre. Nuestro hermano Bastián, que Dios lo bendiga. Hermanito Bastián que se ha podido conectar en esta tarde. Bendiciones, dice él. Recibimos esas bendiciones, mi hermano Bastián. Amén, gloria a Dios. Nuestro hermano Carlos Amonde que Dios lo bendiga. Hermano Amado en esta tarde que se ha podido conectar también. Aleluya, amén. Junto a su madre, amén. Amén, amén. Nuestra hermana Noveli ahí, amén. Nuestra hermana María Reyes, querés. Nuestra hermana Amada ahí que se ha podido conectar. Que Dios la bendiga grandemente en esta tarde junto a toda su familia, mi hermana Amada. Amén, amén. Nuestra hermana María Reyes, querés. Dice buenas tardes, hermanito. Dios les bendiga, amén. Amén, amén. Gloria a Dios. Nuestra hermana Noveli ahí confirmando ahí. Amén, amén. Gloria a Dios para siempre, dice. Santo. Nuestra hermana María Reyes, querés. Dice amén. Gloria a Dios para siempre ahí. Nuestra hermana Andrea. Amén. Bendito Dios. José Alfredo Burgo. Que Dios le bendiga, mi hermano Amado, en esta tarde junto a toda su familia. Y que Dios le bendiga que se haya podido conectar. Aleluya. Para poder escuchar la palabra de nuestro Dios. Dice. Gloria a Dios. Amén. Ahí. Nuestro hermano confirmando la palabra que Dios nos ha entregado en esta tarde. Amén. Amén. Guardémosla en la tabla de nuestro corazón, mi hermano Amado. No la dejemos solamente por oír. Amén. Amén. No es cierto. Si no, dejemos, mi hermano Amado, que la palabra entre por este oído. Que caiga aquí en nuestro cofre, que es nuestro corazón y que pase en la obra. Amén. Amén. Dice. Nuestra hermana Noveli. Ahí. Gracias, Señor, por tu misericordia, tu gran amor y dignidad. Amén. Mi hermanita Noveli. Amén. Amén. Dice. Nuestra hermana Noveli. Ahí. Amén. Que Dios le bendiga a mi esposito. Amén. Hermano Luis Díaz. Bendito Dios. Gracias por esta hermosa palabra. Que le bendiga. Mi hermano Luis Díaz. Dios los fortalezca. Amén. Grandemente. Nuestra hermana María Reyes Jerez. Quiero un pancito de vida. Dice ahí. Amén. Gloria a Dios para siempre. Un pancito de vida para gloria al Señor. Un pancito de nuestro hermano Elías, nuestra mamá Lorena. Amén. Vamos a sacar. Le voy a pedirle permiso. Va a sacar un pancito de vida. Bendito Dios. Dice en 2ª Crónicas 39. El Señor vuestro Dios es clemente y misericordioso. Y no apartará de vosotros su rostro. Si vosotros os volvéis a él. Amén. Amén. Mi hermana María Reyes Jerez que es misericordioso es el Señor. Que hermosa palabra le ha entregado hoy día. Amén. El Señor vuestro Dios es clemente y misericordioso. Y no apartará de vosotros su rostro. Amén. Gloria a Dios. Si vosotros os volvéis a él. Gloria a Dios. Mi hermana. Es en nuestro Señor. Al momento en que el hombre y la mujer se vuelve a Dios. Dios es clemente y misericordioso. Amén. Amén. perdona, Él da nuevamente una nueva oportunidad al ser humano a la persona, pero que realmente se envuelve de corazón a Él amén, Dios los bendiga, Dios los bendiga mi hermana María Reyes Jerez Amén, Amén Dios los bendiga, Dios los bendiga Dios los bendiga, Dios los bendiga junto al pastor Rafael, Dios los fortalece gracias por estar en la transmisión seguimos el mensaje mi hermana, mi pastora, para que lo puedan ver la repetición, amén después va a estar ahí, para que lo pueda ver pastora nuestro hermano Beli, gloria a Dios para siempre amén, nuestra hermana Carmen ahí está nuestra hermana Lorena alguien más, se le pegó la transmisión está preguntando Dios los bendiga grandemente, mis hermanos, hermana Pati Gómez, amén, Dios los bendiga, mi hermana Pati Gómez, Dios los fortalece a su familia en esta hora, gracias por estar en la transmisión, mi hermana Pati, nuestra hermana María Sánchez Dios los bendiga, amén, amén, mi hermana Inés Álvarez, bendito Dios gloria a Dios, amén Dios los bendiga a todos nuestros hermanos que se están conectando con la gloria del Señor tiene otra alabanza esposita amén vamos a bendecir el nombre del Señor nos quedan algunos minutos después viene nuestro pastor Gustavo con la poderosa palabra amén, amén bendito Dios, el mal está tranquilo dice nuestra pastora Jennifer donde estuvo el mensaje mi pastora estuvo en Efesios 4 4, 26 4, 26 hablamos sobre la ira pero no pequeis ni se ponga el sol sobre vuestro enojo ahí estuvo la palabra mi pastora Jennifer para la gloria del Señor mi pastora estuvo en Efesios 4 el mal está tranquilo y la va enfermerando hay gusto muy activo que está ya navegando va rumbo a la florida tierra ganadera cumpliendo su faena que trae libertad mi típulo de Cristo son los que aquí navegan él se quedó dormido en medio de la mar la vaca es sacudida de forma tan violenta por las olas del viento que la hace tambalear vamos a nombra gritadas por el miedo que sesotas ir correcta sin resueltas le dieron rastrazo porque él sexto y tal por lo que que está 料 Vamos a nombrar, gritabas por el hielo En tu contigo amor, sin respuesta le dieron A esta modulosa el viento y calmo la gente está A esta modulosa el viento y calmo la gente está Pues navega esta barca que estúa con nosotros Por más que haya tormenta nunca la ofrecerá Enciende los dominios sobre el hielo y la tierra La barca está segura, él es el capitán El mal es de este mundo y la barca la iglesia Jesús ha prometido que la vendrá a buscar Y allá en la otra orilla con él nos gozaremos Sigamos navegando ese tramo final Vamos a naufragar, gritabas por el hielo Jesús, auxiliados Y en respuesta le dieron A esta modulosa el viento y calmo la tempestad ¡Gracias! 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 En la palabra del Señor le decía, hombre de poca fe. Así es. Y confiaron en el Señor que estaba en medio de ellos, nuestro Señor Jesús. Amén. Bendito sea el nombre del Señor porque a veces mengua la fe del Hijo de Dios, amén. Así es. Entonces, Señor, es necesario que nos mantengamos firmes creyendo en el Señor que en medio de la tormenta Él está con nosotros. En medio de la prueba siempre el Señor está con sus hijos, amén. Amén. Dios nos bendiga. Hasta aquí nos ayuda el Señor. Vamos a orar por las peticiones de oración, amén. Amén. Y vamos a orar por los enfermitos, mi hermano. En el nombre de Jesús. Dios bendiga mi esposita para que esté clamando en esta hora, amén. Dios la fortalezca grandemente. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En esta hora, Padre Celestial, mi Cristo amado, amante de su presencia, mi Rey de la gloria. Jesús amado. Padre Celestial, humillado ante sus plantas, mi Cristo amado, pidiéndole un favor, mi Dios amado, que usted primeramente, mi Dios amado, sea poniendo sus manos blancas e invisibles en cada mollera, Padre mío, de cada uno de sus hijos, Padre Celestial. Que sus manos blancas e invisibles, mi Cristo amado, sea en cada uno de ellos, Padre amado, que en estos momentos les necesitan, Padre mío. Quizás sufriendo de cáncer, de vida, Padre mío, de leucemia, mi Cristo amado. Quizás por este COVID, Padre Celestial, yo no conozco, mi Cristo amado. Pero en esta hora, Padre Celestial, le pedimos, Padre mío, que usted esté haciendo la obra, Padre Celestial, en cada uno de ellos, Padre mío. Su palabra dice, el que pide, recibe, Padre Celestial, el que golpea, se le abre, Padre amado, mi Dios amado. En esta hora, papito del cielo, pedimos ante su presencia, que dice su palabra, que tan solo confiáramos, confiáramos, mi Cristo amado, en usted, y usted hará la obra, mi Dios amado. Como dice también su palabra, que por su llaga, los enfermos han sido sanos, Padre Celestial. Creemos, confiamos, Padre mío, en esa palabra, mi Dios amado. Que por su llaga, Padre mío, todo demonio tendrá que huir de nuestro cuerpo, Padre Celestial. Papito del cielo, en esta hora, Padre mío, pidiéndole, Padre Celestial, por cada enfermedad, Padre mío, que en estos tiempos, Padre Celestial, su palabra dice, Padre mío, que vendrán enfermedades incurables sobre la tierra, mi Cristo amado. Y hemos podido ver, Padre Celestial, como han ido aumentando enfermedad tras enfermedad, mi Dios amado. Pero confiamos, Padre mío, que a sus hijos usted los guardará, Padre Celestial, que usted los protegerá, que usted les librará, Padre mío, de toda enfermedad que tenga, mi Cristo amado. Creemos y confiamos, Padre mío, que usted hará la obra en cada uno de sus hijos, que tal vez vemos, Padre Celestial. Confiamos y creemos en un Dios vivo y poderoso, Padre mío, mi Dios amado, que no está pegado, Padre Celestial, en una pared, Padre mío, si no es un Dios, Padre mío, que le sentimos en nuestras vidas, Padre Celestial. Padre Celestial, como ocurre ese río de agua viva, Padre Celestial, muchas veces, por nuestro cuerpo, mi Cristo amado. En ese Dios confiamos, en ese Dios alabamos, en ese Dios bendecimos, Padre Celestial. Padre Celestial, que nuestra alma, que nuestro cuerpo, Padre mío, pueda alabar su nombre, Padre, mi Dios amado, Padre Celestial, como está la enfermedad de los otros países, mi Dios amado. Usted también vaya a esos lugares, Padre Celestial. Padre mío, en esta hora le pido, Padre Celestial, por mi cuerpo, mi Dios amado. Padre Celestial, que usted nos ha sanado, Padre Celestial, de estos dolores, de artritis, Dios mío. Papito del Cielo, le ruego y le pido, Padre Celestial, que usted reprenda a todo demonio. Padre Celestial, que no tiene el arte ni parte, Padre mío. Papito del Cielo, alabamos y bendecimos su nombre, mi Dios amado. Papito del Cielo, queremos predicar, Padre mío, con hechos de que usted nos ha sanado, mi Dios amado, queremos, Padre mío, de que usted pueda hacer la obra en nuestra vida, Padre mío, de que nos libre, Padre Celestial, para poder seguir alabando, para poder seguir bendiciendo su santo nombre, Dios mío, y de poder predicar en las calles, en las esquinas, mi Dios amado, que usted sana, Padre mío, de que usted le da la libertad, Padre mío, es paralítico, Padre mío, de que usted le da la libertad al sordo, Padre Celestial, al endemoniado. Mi Rey de la Gloria, le pido, Padre Celestial, que usted haga sanidad en nuestra vida, mi Dios amado, por mi testimonio. Humillado, vamos ante su presencia, mi Dios amado, pidiéndole que también vaya al hospital, en mi Rey de la Gloria. ¿Dónde está la necesidad, mi Cristo amado, tanto enfermo, mi Dios amado? ¿Cuántas personas no le han conocido aún, Padre Celestial, y está encontrado en una cama? Mi Dios amado, ¿cuántas personas no le conocieron, ya han partido sobre el escenario de esta tierra? Amén. Le pido, Padre Celestial, que usted vaya a su hogar, donde está la necesidad, Padre mío, donde haya una persona, un hombre, una mujer, un niño, postrado en esa cama, Padre Celestial. Usted vaya, Padre mío, y también ponga su mano blanca y invisible sobre esa mullera, mi Cristo amado. Y todo esto se lo ruego, se lo pido, en el glorioso nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Dios bendiga esta oración. Amén. Confiando en el Señor, que Dios hará la obra. Amén. Poderosamente. Hasta aquí nos ha ayudado el Señor, querido hermano. Dice nuestra pastora Jennifer, amén, amén, un abrazo y saludo. Amén. Recibimos ese saludo, mi pastora, Dios bendiga, la fortaleza. Amén. Nuestra hermana Alicia Bello, el Señor Jesucristo, le bendiga grandemente, amados hermanos, grandes y pequeños. Amén, mi hermana Alicia, Dios la bendiga, la fortaleza. Saludo a nuestro hermano Jorge, amén. Dios la bendiga. Ayer me llamaba por teléfono y estaba en el trabajo yo. Gracias, mi hermano Jorge, por la preocupación, por mi esposita preguntando. Amén. Pues estaba de salud, amén. Gracias a mi hermano Jorge, por la preocupación, igual por su esposita. Amén. Nuestra hermana Novela y gloria a Dios para siempre, nuestros hermanos, mis días. Amén, amén. Nuestra hermana Lorena Cocoy, hermoso servicio, mis hermanos, para la gloria del Señor. Estamos tomando en familia, gozándonos esta tarde. Amén, amén. Y están gozándose ellos en Calama, bastantes kilómetros lejos de acá. Dios les fortalezca. Gracias por estar en su casita también, despertarnos en la casita para poder dar el servicio al aire. Amén. Amén. Gracias junto a nuestro hermano Díaz, le agradecemos. Gloria a Dios, amén, amén. Amén. Gloria a Dios, nuestra hermana Novela y nuestra hermana María Reyes. Amén. Hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Amén. Gracias al Señor porque hemos sacado esta tarea adelante. Amén. Amén. Que Dios bendiga a nuestra hermana Carolina Patricia que se ha conectado. Ahí, mi hermana amada, usted después va a poder ver el servicio. Amén. Queda grabado en el Facebook y usted, mi hermana amada, o sea, compartiendo esta bendición ante las personas que también necesitan oír palabras de Dios. Amén. 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 Y le bendiga a la hermana Trini, le pido la bendición nomás. Amén. Hermana, que Dios bendiga a nuestro rostro delante de la presencia del Señor. Amén. Señor, le damos gracias por la vida, por la salud, Señor, por haber amanecido con mis seres despedidos, Señor. Gracias a mi hermano, Señor. Amén. Amén. Guarda la pastora y el pastor, Señor. Amén. Señor, yo le doy gracias a usted, Señor, porque ha sanado al pastor, Señor. Amén. Así de a poco, Señor, orando, Señor, usted lo hace, Señor. Aleluya. Que bonito servicio, Señor, que este servicio sea para usted y así para mis hermanos. Aleluya. Amén. La palabra que se entregó en el día de hoy, Señor, la guardemos a la tabla de nuestros corazones. Amén, amén. Ahí donde pertenece. Santo eres Jesús. Y ahora, bendiga a nuestro hermano Gustavo, Señor. Aleluya. Amén. Señor, para usted, Señor. Amén. Y así sea, guardando a todos los corintos, Señor, para cuando se acabe esto, Señor, lo estemos gozando en su santo servicio. Amén. Esto se lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias, Rey. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Gracias por estar en la transmisión, mis queridos hermanos. Y que el Señor les bendiga. Aquí, oh Dios, yo canto. Señor, aquí, Señor, lo alabó. En ti he puesto mi confianza. Amén.